en la prueba de hoy voy a intentar subir os el pulso porque es justamente lo que piden nuestros dos protagonistas sendos compactos deportivos que pasan absolutamente electrificaciones de hibridaciones y que depositan todas sus virtudes en sendos motores de gasolina de 300 caballos cuya fuerza va a parar por completo al eje delantero os presento al megan rs trophy última después te diré que significa eso de última y al golf gti club sport siglas míticas rs contra gti arrancamos nuestros dos coches obviamente son ya muy conocidos en el mercado aunque estamos hablando de versiones muy especiales por ejemplo este club sport es un gti potenciado pasa de los 245 caballos a los 300 y evidentemente también cuenta con modificaciones a nivel de chasis que lo hace más rápido y más eficaz en el paso por curva tiene también algunos cambios a nivel estético pues por supuesto te lo cuento todo muy rápidamente cambia el paragolpes delantero el alerón del techo es más grande imprime más downforce alta velocidad para el eje trasero el difusor también es distinto y las salidas de escape en este caso akrapovic son ovales en lugar de redondas en el lateral también vemos algunos detalles estéticos como estos bilinos de aquí estas taloneras también más marcadas y en cuanto a suspensiones hay que decir que este gti club sport va 10 milímetros más cerca del suelo que un gti normal que ya de por sí y va 15 milímetros más cerca más bajo que un golf estándar las suspensiones de serie son fijas aunque te recomiendo de forma encarecida que montes las de dureza variable y en cuanto a llantas estas aquí que ves son de 19 pulgadas en opción de serie son de 18 y ahora vamos a fijarnos un poco vamos a analizar el exterior del mega en este amarillo chillón se presenta el rs trophy ultimate la palabra última que significa pues que este amigos es el último estamos de despedida porque a partir de ahora tenemos por no va a hacer ninguna versión deportiva de la gama todo eso va a recaer sobre alpin que es la que se va a encargar de hacer estas versiones más dinámicas y más radicales por cierto de esta versión tan radical se van a construir 1976 unidades que es justamente el año en el que nació de renault sport y ahora sí vamos a ver los detalles que ofrece por fuera la carrocería de este trophy ultimate tiene elementos también específicos como estos vinilos en negro en el capó en el techo en el paragolpes trasero puertas y aletas no sólo esto también van en negro apunta los logotipos de la marca los tiradores de las puertas marcos de las ventanillas llantas y por supuesto el difusor trasero hasta ahora más o menos los dos coches pues han ido un poco de la mano con pequeños detalles que los diferencian del resto de la gama pero a partir de ahora ya sí que voy a contarte cosas que los diferencia radicalmente y empezamos por los neumáticos de este vegan no sólo deposita más goma sobre el asfalto 245 barra 35 por 235 barra 35 sino que además estos son unos semi slicks firmados por un piston los potenza 007 que cuando están calientes dan mucho grip y mucho agarre llantas directamente 19 pulgadas recuerda que eran de 18 de serie en este golf y que tienes que pagar un poquito 900 y pico pavos por las llantas de 19 y también los frenos frenos que van firmados en este caso las pinzas por brembo en color rojo y que además son de dos materiales para que puedan refrigerar mejor a la hora de hacer un uso intensivo en las frenadas y otro elemento diferenciador de mucho calado es como no el eje trasero direccional cosa que no pasa en el golf no sólo tienes un rayo de giro más pequeño lo que te ayuda a maniobrar en garajes y en calles estrechas también hace que mire muy bien en las curvas aunque eso luego lo vamos a comprobar antes te he hablado que el club sport va más firme más duro pues bien renault también ha hecho lo propio con este megan rs trophy porque lo ha dotado del chasis cap que tiene y cuenta con amortiguadores un 25 por ciento más duros con muelles también un 30 por ciento más firmes y además cuenta con estabilizadoras también más rígidas y cuando hablo de dureza realmente se nota muchísimo desde el primer metro este megan va muy muy duro pero eso evidentemente también hace que gane en eficacia y en paso por curva pero antes de ponernos en marcha vamos a echarle un vistazo a los motores ya lo dicho antes el del golf está derivado del que tiene el gti a secas pero potenciado hasta los 300 caballos que se logran desde las 5.300 y hasta las 6.500 vueltas sus 400 newton metros de par consiguen o se consigue mejor dicho a las 2.000 revoluciones por minuto prestaciones pues tendréis que esperar a que me ponga en marcha ahora vamos a ver el bloque del megan y aquí lo tenéis el del megan no es un 2 litros como el del golf es un poquito más pequeño 1,8 litros pero también eroga 300 caballos cifra que alcanza a las 6.000 vueltas 420 newton metros de par un pelín más que el golf pero alcanza también más tarde a las 3.200 vueltas ambos motores van asociados a sendas cajas automáticas de doble embrague hay diferencias pues sí porque mientras que en el golf hay siete marchas en el megan sólo hay seis marchas en ambos casos se pueden manejar desde unas levas que hay tras el volante pero visto ya los motores vámonos al interior porque también hay cosas muy interesantes que os quiero contar tanto este megan como el golf son coches evidentemente deportivos pero no dejan de lado tampoco aspectos prácticos así que voy a pasar eso sí un poco de puntillas sobre ellos pero vamos a analizarlos para ver qué tal están en plazas traseras y el maletero si hablamos de la zona de carga el megan obtiene una pequeña victoria con sus 384 litros que son 374 10 menos en el golf el alemán se queda de brazos cruzados pues para nada claro que no le devuelve esa efímera victoria en la zona de carga con un habitáculo más amplio sobre todo en las plazas traseras donde es más espacioso tanto para la cabeza como para las piernas y para los hombros y donde además puedes poner por ejemplo la temperatura a tu gusto gracias a que su climatizador es de tres zonas algo que es inexistente en el megan en el interior de este rs lo que más me llama atención es sin duda los asientos estos buckets de una sola pieza que son casi casi de competición son muy finos no tienen el mullido que sí que ofrece el golf que son como un poco más burgueses sujetan también muy bien la espalda luego lo vamos a ver pero es que estos recaro son simplemente alucinantes lo que digo son casi casi de competición sujetan muy bien a la altura de las piernas también muy bien todo lo que es la zona lumbar la zona de los hombros es perfecto están tapizados completamente en alcántara con estas costuras en contraste en color rojo y evidentemente pesan menos porque son más finos en cuanto a conducción que más nos encontramos bueno pues para empezar un volante de unas dimensiones también perfectas tiene pues doble material piel perforada en esta zona de aquí en la zona de arriba todo esto es alcántara un buen tacto marca típica de las 12 en punto cosa que no tiene el gt club sport levas tras el volante que bueno no me acaban de gustar mucho están ancladas a la dirección no giran solidarias y si os dais cuenta pues aquí abajo le falta un tramo con lo cual pues cuando tienes aquí las manos tienes que subirlas para cambiar es un poco lioso no acaba siendo lo más ergonómico del mundo pero bueno aquí están y la verdad es que funcionan muy bien luego vamos a comprobar después palanca de cambio es tradicional cosa que en el golf es un pequeño gatillo esto que permite pues tener un carril completamente secuencial para subir y bajar de marchas puedes hacerlo con las levas pero también desde la palanca en el caso del golf solo puedes hacerlo desde las levas en el volante y después a nivel de pantallas tenemos una gran pantalla vertical la que lleva tradicionalmente el megan tiene una respuesta es rápida es fácil se ve muy bien no es la que está incorporando los últimos productos de la marca francesa como por ejemplo pues obviamente el megan eléctrico el austral todos estos nuevos modelos que tienen un sistema mucho más rápido con los sistemas y servicios de google integrados van mucho más fluido mucho más rápido este no es tan rápido pero no está nada mal y después también una instrumentación digital en la que puedes ver perfectamente toda la información que necesitas cuando estás en marcha después más cosas interesantes estos mismos botones físicos de toda la vida que están en esta parte en la central del salpicadero también están en la en el volante es decir son botones físicos de toda la vida que los tocas enseguida te haces con ellos no pasa igual en el golf que también son táctiles incluso cuando vas conduciendo IPS hay veces que con la propia mano te equivocas y acabas accionando alguna función que no quieres en este caso son botones físicos son mucho mejores a percar play sin cables android auto también sin cables tiene una buena conectividad en cuanto a materiales pues la zona de arriba tiene unos plásticos más blandos en cuanto bajas pues evidentemente los prácticos son ya más duros tienen una peor factura el interior en cuanto a calidad visual pues está un poquito por debajo que la del golf el golf está mejor terminado en cuanto a ajustes veis no tiene pues estas juntas están mejor terminadas y después no puedo terminar valga la redundancia de hablar de este habitáculo sin mencionar como no una de las aplicaciones más completas que tiene este megane y que es sin duda está de aquí el rs monitor que tiene toda la información que necesitas pues para ver cómo estás circulando incluso tiene tiempos por vuelta un cronómetro en toda regla puedes ver pues el ángulo que tienes con la dirección veis cómo va cambiando aquí la velocidad pues las fuerzas g en fin tiene muchísimos parámetros potencia par motor revoluciones es algo alucinante aquí te puedes perder media mañana analizando lo que has hecho durante tu salida a las carreteras de montaña bueno visto ya este interior quedan cosas se queda por ejemplo el tema de los modos de conducción que tiene muchísimas opciones de personalización pero eso es todo te voy a contar cuando estemos en marcha pero visto ya un poco lo que es en general este interior vamos al golf a ver qué es lo que ofrece bueno pues ya estoy aquí en el golf gti club sport y como he hecho con el megane voy a pasar muy rápido un poco de puntillas por aspectos como plazas traseras y maletero una zona de carga que como ya te he dicho antes es un poquito más pequeña son 10 litros menos que lo que ofrece el megane pero que evidentemente responde este alemán con unas plazas traseras pues que son poquito más amplias tanto para la cabeza como para los hombros y las rodillas y dicho esto en las plazas delanteras obviamente los grandes protagonistas son estos asientos tipo va que no son tan extremos o tan radicales como los del megane pero la verdad sujetan también muy bien la espalda fijaos que soportes para las piernas para la espalda también aquí para los hombros están muy bien mullidos muy bien conformados son más cómodos pero también a la vez sujetan como digo bien la espalda no son tan radicales pero sin duda me gustan bastante más detalles el volante me gusta también bastante es muy ergonómico tacto perfecto cuero micro perforado aquí a la altura de las manos no tiene la marca de las 12 en punto como en el megane pero sin duda no puedo ponerle mucha tacha eso sí le vas tras el volante que gira en solidarias al propio aro me gustan más que las del megane y lo que no me gusta son todas estas superficies táctiles tanto a un lado como a otro que cuando sujetas fuerte el volante más rápido necesitas sujetarlo fuerte hay veces que puedes activar pues por ejemplo pues fíjate el volante que ha defectado o puedes pasar por el volumen de las radios en fin puedes activar algunas funciones que no quieres tema materiales bueno pues casi casi está un poco a la par que el megane zona de arriba del todo plástico mullido blandito después esta pieza de aquí que me gusta mucho tiene pues conformada esta malla de panel de abeja un poco igual que los asientos en general digamos que el clima aquí dentro es un poquito más cuidado en cuanto a lo que son los ajustes en lo que son el contraste de materiales me gusta un poco más también es más minimalista por ejemplo carece de la palanca de cambio tan grande que aunque bueno le quita lo que es el carril secuencial pues aquí sí que deja mucho más espacio para dejar huecos la zona un poco más desahogada a la vista me parece que está también muy bien hablamos de las pantallas pues al igual que en el megane una para la instrumentación con lo que es el cuenta revoluciones en grande en el medio aunque también pues igual que pasa en el renault podemos cambiar las visualizaciones para tener la que más nos guste pantalla de info entretenimiento bueno con una lógica de menús que tendrías que hacer a ella pero que fijaos va también más rápido incluso diría que va más rápido en este gti en este golf que en en el megane lo que no me gusta tanto son estas zonas táctiles de aquí estas superficies que no son tan precisas como los botones físicos aquí tenemos el volumen aquí el clima del conductor el clima del pasajero no está nada mal pero no tienen tanta precisión no funcionan tan bien como un botón físico en el que casi casi sin retirar la vista puedes manejarlo con total control al igual que en el megane este golf gti club sport tiene también modos de conducción que afecta evidentemente pues la respuesta el motor la dirección etcétera se accede desde aquí desde el botón mode y tienes varios programas preseleccionados eco confort y sport los típicos pero también en individual puedes personalizar cada uno de los parámetros por ejemplo dinámica de marcha en dos modos sport o confort la dirección también la puedes endurecer o hacerla un poquito más cómoda el motor puedes ponerlo normal sport o como puedes ver modo eco que vaya un poquito más capado el sol y el motor también es por eco o confort en definitiva todos estos parámetros los puede seleccionar uno a uno lo que evidentemente está muy bien como veis en cuanto a los modos de conducción en cuanto a la electrónica que lo que hace es afectar o gestionar pues suspensiones dirección frenos potencia motor todo eso está muy a la par tanto en el megane como en este golf gti pero lo que sí que he hecho en falta en este caso es la aplicación que sí que tiene el megane la de rs monitor en la que pues puedes ver cuál es el comportamiento del coche tus tiempos por vuelta etcétera etcétera todo eso que sí que tiene el megane pues falta aquí y evidentemente lo he hecho de menos pero bueno dicho esto analizado ya los dos interiores nos toca ponernos en marcha bueno me pongo en marcha ya con el golf porque yo creo que va a ser un poco el más civilizado de los dos ya te lo digo es la sensación la intuición que tengo pero bueno primer tirón de orejas para la marca alemana y ya lo dicho antes lo dejaba un poco caer y es que este es un coche caro luego tiene los precios y vais a estar de acuerdo conmigo porque evidentemente tiene un precio bastante elevado y por ese precio me parece una calamidad que no hayan metido en el equipamiento de serie la suspensión adaptativa o suspensión de dureza variable de cc que sí que lleva esta unidad y que evidentemente hace que el coche tenga un comportamiento pues mucho más polivalente y es que tienes muchas posibilidades de poner a este golf a tu gusto y dejar que la electrónica pues haga el resto este gti club sport se puso además a punto en Nürburgring es un coche rápido y para demostrarlo pues voy a hacer siempre esa prueba de aceleración de 0 a 100 para que probemos o comprobemos cuáles son las sensaciones frenamos pie a fondo y soltamos bueno ya ha luchado bastante para no perder tracción después la aceleración ahora sí que es brutal cuando una vez coge tracción las ruedas tira eh tira bastante al final hace un 0 a 100 bastante rápido en 5,6 segundos que es lo que hemos hecho con este club sport igualado la cifra oficial que que ofrece la marca y después de velocidad punta tiene los 250 por hora pero evidentemente eso vamos a dejarlo para los circuitos cuando te compras un coche así con un cambio automático de doble embrague como en este gti es imprescindible utilizar las levas yo siempre lo hago es verdad que el modo automático funciona bastante bien que siempre acierta con la marcha adecuada que no tienes ningún tipo de la cuando estás reduciendo o cuando estás aumentando la velocidad pero tener el control con las manos es lo mejor una sensación única es obediente tanto al bajar de marcha como al subir y la verdad lo mejor de todo es en las reducciones escuchar las explosiones maravillosas del escape akrapovic a nivel de chasis este golf se conduce realmente rápido sin tener esa sensación de que vas por encima de tus posibilidades es un coche bastante neutro es enérgico pero fácil de llevar a la vez noble en el eje delantero con una zaga que también acompaña bastante y que no hace ningún extraño a no ser que tú lo busques de forma explícita a la dirección no le falta ni velocidad ni rapidez ni tampoco precisión la verdad es que giras muy fácil tiene un tacto evidentemente duro es más firme que cualquier otro golf estándar pero es justamente lo que necesitas para estar más conectado con la carretera gira bien gira fácil guía muy bien el morro de este golf nunca la sientes como excesivamente sobrepasada es natural no sé me gusta bastante y sobre todo no la sientes nerviosa cuando aceleras a la salida de las curvas porque evidentemente funciona el autoblocante pero eso no te llega a las manos lo que es bastante agradable y es que en este golf todo te ayuda chasis dirección y también los frenos unos frenos con discos perforados de 357 milímetros delante con pinzas flotantes de dos pistones y detrás discos estándar de 310 milímetros con pinzas flotantes mono pistón y si el sistema funciona con suficiente eficacia y puede contener muy bien los mil 460 kilos que pesa este golf gt club sport también se ha ayudado los neumáticos que dejan mucha goma en el asfalto y que obviamente realizan un trabajo soberbio con todo ello he podido medir una de celebración de 100 a 0 en tan solo 35,6 metros que no está nada mal y toca hablar del motor y la verdad es que sencillamente una maravilla porque estira mucho tiene mucha fuerza desde las 2.000 vueltas mucha progresividad aceleras y empieza a acelerar a empujar a empujar y realmente te das cuenta de que enseguida vas muy por encima de los límites de la carretera como digo el tacto es delicioso y además el sonido siempre acompaña gracias a los Acrapovic y en cuanto a consumo bueno pues evidentemente hablando de este tipo de coches pues no es algo que realmente vaya a comprometer la compra o no de un coche así pero bueno en una conducción normal en un uso mixto estará siempre más o menos por encima de esos 8 litros pero no mucho más allá estarás en 8, 8,5, 8,6 litros y eso bueno pues también hace que no sea un coche muy grotón de hecho el megane luego lo vais a comprobar es un coche más gastón en definitiva este gti club sport me ha gustado porque es un deportivo muy equilibrado que te hace pasarlo en grande en una carretera de curvas como esta pero a la vez es noble y tiene un uso gracias a la suspensión de cc pues muy polivalente puedes ir muy tranquilo o realmente rápido en una carretera como esta es una pasada cómo funciona este motor y sobre todo no tienes problemas de tracción porque el autoblocante delantero también trabaja muy bien a la salida de curvas como esta fijaos que bien vamos a ver qué tal va el megane ya estoy aquí en el megane rs y la verdad es que notas que todo va bastante más tenso en cuanto a suspensiones y también en cuanto a respuesta del motor aquí están todos los músculos preparados para darte una patada directamente en la espalda y es alucinante es un coche más radical y te lo hace saber al instante y eso que tiene los mismos 300 caballos el motor incluso es más pequeño es un 1.8 pero cuando se desata la furia se desata con una brusquedad y una violencia más alta que en el golf gti club sport y eso que como digo el par máximo arrancan las 3.000 vueltas que es un poquito más arriba que en el golf por eso quizá de este motor el uso que tiene sea un poquito más puntiagudo le gusta girar más arriba de vueltas y no es tan progresivo no es por así decirlo tan civilizado me gusta enseguida ponerte nervioso cuando aceleras a fondo y eso mira me encanta claro con un motor así con esa mala leche que tiene pues tienes que tener cuidado justamente con los semi slicks fríos y si aceleras a fondo porque sin controles vas a dejar dos bonitas rayas negras sobre el asfalto vas a perder rueda porque la intensidad con la que empuja este bloque aparte de esas 3.000 vueltas es alucinante pero bueno imagino que vosotros también estáis deseando ver cómo se las gasta este meganer ese trophy en la prueba del 0 a 100 verdad pues al igual que hemos hecho con el golf vamos a detenernos pulsamos para activar el launch control las dos levas se activa gas a fondo y soltamos a perdido rueda pero sale sale muy fuerte tengo que frenar ya a las sensaciones brutal también en esta prueba hemos metido no está en concreto antes cuando hemos hecho las prestaciones hemos pedido la misma aceleración que el golf 5,6 segundos lo que da buena muestra de la energía que es capaz de despegar este 1.8 turbo de 300 caballos y eso que tiene que lidiar con más peso porque este megan pesa 1.509 kilos mientras que el golf se queda en 1.460 pero la verdad yo creo que la clave también está en esos neumáticos semi slicks que hacen un trabajo formidable cuando están caliente y pegan a esta megan a la carretera como si fuera una lapa al igual que en el alemán el eje delantero se ayuda de un autoblocante en este caso torsen para poder depositar toda esa fuerza toda esa energía en el asfalto y poder acelerar antes a la salida de las curvas es cierto que aquí en el megan su actuación la actuación del torsen lo notas bastante más en la dirección que se muestra un poquito más nerviosa pero bueno es el planteamiento de este megan de este rs trophy que es bastante más radical que el del gti fijaos ahí notas como el eje delantero lucha por ganar velocidad por no perder tracción y eso bueno también te hace estar más conectado con la carretera digamos que no te aísla tanto está muy bien pero es verdad que a algunos pues les gustará más un planteamiento más conservador como el del golf y a otros les gustará un planteamiento más extremo como este megan la dirección luego no admite tantas dudas ni va tan filtrada como en el golf requiere de hecho cierta adaptación porque como digo gira súper rápido y traslada al asfalto cada mínimo movimiento que hagas con el volante en apoyo es una delicia eso sí porque como las ruedas traseras también ayudan lo suyo también se mueven también giran pues manejarte en una carretera de curvas es coser y cantar y la caja de cambios pues tampoco permite ninguna tacha es verdad que tiene una marcha menos pero su sistema de doble embrague es casi tan rápido o incluso diría yo que cuando tienes los modos más deportivos sport y race pues es incluso no sé si decir más incisiva o un pelín más obediente más rápida no lo sé pero te conecta muchísimo con el motor te conecta muchísimo con el coche y realmente hace lo que le pides y además tienes modo secuencial como digo puedes reducir con un simple toque o también desde las levas del volante aunque como digo ya lo dicho estas levas tienen bastante margen de mejora porque van ancladas a la dirección y no tienen una parte aquí debajo que te pueda hacer manejarlas cuando estás girando siempre no te permite o sea si estás siguiendo aquí ahora no la tienes por aquí abajo con lo cual tienes que dejar tienes que soltar el volante subir la mano en fin como digo para mí tiene margen de mejora este tipo de levas pero la caja de cambios una delicia y en cuanto a los frenos pues el resultado ha sido sobresaliente mucho mordiente nada más iniciar el recorrido del pedal y ausencia total de fatiga en un uso intensivo ha conseguido de hecho batir aunque eso sí por muy poco al golf ha logrado 35,5 metros en el paso de 100 a 0 35,6 recordad en el caso del golf gracias a sus discos rayados de 355 milímetros con pinzas brembo y el motor pues eso mientras tanto a lo suyo empujando 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 de una forma muy violenta que hace que tengas que estar muy atento a las reacciones del chasis ahora es que este megan vuela después el sonido del motor también es algo súper estimulante gracias a un escape con mucho petardeo las reducciones y si hablamos de consumo pues obviamente va todo un poco en consonancia porque si es un coche más radical con un planteamiento más extremo como ya he dicho y no me canso de repetir pues el consumo también es más elevado y si en el golf estás en torno a esos 8 8,5 litros aquí estás en torno a los 9 9,5 y si le das rienda suelta al pie derecho te vas fácilmente a los 20 en la práctica eso en qué se traduce bueno pues que con un mismo depósito de 50 litros en ambos casos pues con el golf vas a estar haciendo unos 100 kilómetros extra vas a tener más autonomía entre cada repostaje mientras que con este megan pues vas a tener que estar yendo más veces al surtidor cosas del consumo cosas de la física que delicia como empuja este 1.8 que dirección tan precisa que divertido es este megan por favor si no te importa ir al fisio cada equis tiempo la verdad es que estoy seguro que te quedarías con este coche como agarra en las curvas guau qué pasa capacidad también tiene para traccionar y para acelerar guau qué delicia de coche qué delicia qué pena que sea el último qué pena 47.000 euros cuesta este megan rs trophy última 50.535 el gti club sport al final esa diferencia de 3.500 euros más o menos no creo que te ayude a decidirte por uno o por otro más bien la pregunta que tienes que hacerte es qué clase de conductor eres qué conducción vas a realizar en tu día a día vas a meter el coche en tandas de circuito bueno pues si eres un conductor radical que no te importa perder los empastes cuando vayas a ir a por el pan evidentemente tu coche es este megan es más duro tiene semi slicks frenos brembo eje trasero direccional va súper pegado al asfalto tiene una dirección súper rápida pero en cambio si eres un conductor no tan extremo pues obviamente pues aunque sea un poco más caro este gti es tu coche sobre todo porque también vas a viajar con él bastante más cómodo por mi parte esto es todo si te ha gustado el vídeo déjanos un like suscríbete si todavía no lo has hecho ya activa por supuesto la campanita para estar siempre al día de las pruebas que vamos a ir subiendo y por supuesto déjanos en los comentarios con cuál de estos dos te quedarías hasta la siguiente prueba cuídate mucho chao